En Venezuela se baila el porro De una manera muy singular En Venezuela se baila el porro De una manera muy singular Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Mira venezolana baila el porro colombiano Un pasito pa' atrás De aquí para allá y de allá para acá Un pasito pa' atrás Pregúntele a la negra si no puede bailar Un pasito pa' atrás De aquí para allá y de allá para acá Un pasito pa' atrás En Venezuela se baila el porro De una manera muy singular En Venezuela se baila el porro De una manera muy singular Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Mira venezolana baila el porro colombiano Un pasito pa' atrás De aquí para allá y de allá para acá Un pasito pa' atrás Pregúntele a la negra si no puede bailar Un pasito pa' atrás De aquí para allá y de allá para acá Un pasito pa' atrás En Venezuela se baila el porro De una manera muy singular De una manera muy singular En Venezuela se baila el porro De una manera muy singular Se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' adelante Se da un paso pa' atrás Mira venezolana baila el porro colombiano Un pasito pa' atrás De aquí para allá y de allá para acá Un pasito para atrás Pregúntele a la negra si lo puede bailar Un pasito pa' atrás De aquí para allá y de allá para acá Un pasito pa' atrás Música Música